que tal amigos de youtube en el video de hoy les vengo a mostrar una super aplicacion para tener miles de me gusta en nuestra foto de instagram si asi mismo miles de me gusta en nuestra foto de instagram solamente seguir los pasos super sencillos primero que nada vamos a playstore y buscamos en la playstore el siguiente programa que se llama neutrino seria esta yo ya la tengo nos vamos a abrir abrimos la aplicacion colocamos nuestros datos de instagram por favor no se olviden de seguirme en instagram nelsonagüero1 como ven aqui tenemos 197 diamantes y aqui producimos diamantes alli esta produciendo diamantes vamos a ganar aqui tenemos 244 likes en esta foto entonces le vamos a agregar 49 corazoncitos 49 me gustas por 196 diamantes aqui la orden fue creada como vemos vamos a nuestra aplicacion de instagram abrimos instagram y vemos si realmente estamos ganando like y asi que estan llegando teniamos 244 ahora tenemos 278 y va subiendo por favor si te gusto el video dale like y suscribete al canal y no 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 ¡Suscríbete al canal!